Entonces, eh, encontraré otro lugar. Como pensaba, eh, saldré. Dormiré aquí. Tenemos que levantarnos temprano. Y afuera hace frío. Además, somos colegas. Eh, eh, sí. ¿Eh? Si haces algo raro, te voy a matar. Socialmente. ¿Eh? Ya está bien, tú lo vete a bañar. Termine con el baño. ¿Eh? ¿Dormida? ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! Bueno, terminemos una tarea más. Tomaré un baño. ¿El rojo es demasiado llamativo? ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Tenemos que levantarnos temprano. No podrá despertarse si no se acuesta. ¡Muy bien! En realidad no hizo nada. ¿Para qué cree que compartimos habitación? ¡Caramba! ¿Estás lista? ¡Suscríbete al canal!